¿Cómo se está trabajando a nivel de paisaje desde Galicia y sobre todo desde el Proyecto Terra? ¿Qué es el Proyecto Terra? Sobre todo para la gente que es de fuera, incluso a lo mejor la gente de aquí de Galicia que no lo conoce. El Proyecto Terra es un proyecto que surge en el Colegio Oficial de Arquitectos en torno al año 2000 para ir incorporando con el apoyo de docentes de educación secundaria, infantil y primaria, términos de arquitectura en los currículos de manera transversal, no únicamente en una materia sino en varias. Todos los materiales que se fueron desarrollando se fueron incorporando a la página web y a día de hoy, estos 19 años, se pueden acceder a todos los materiales a través de la página web. Además, en la actividad de hoy, en las bolsas que habéis recogido hay un pequeño documento que resume un poco todo el trabajo que lleva realizado el Proyecto Terra hasta el día de hoy que permitirá también conocerlo. También fue Premio Nacional de Arquitectos de Urbanismo y demás. ¿Cómo surge el Proyecto Terra? ¿Cuáles son esos principios de organización o principios básicos de actuación del Proyecto? Por un lado, la universalidad, que debería servir para cualquier nivel educativo de la educación obligatoria y también que debería servir para, a nivel global, trabajar términos de arquitectura, paisaje, territorio, urbanismo, en cualquier lugar. Después, también la integración curricular, es decir, que no sean actividades fuera de currículum sino que se puedan incorporar las diferentes materias. Pero no únicamente en una materia específica como puede ser la de paisaje y sustentabilidad que existe y que después hablaremos de ella, sino que también en otras materias como puede ser lengua galega, lengua castellana, matemáticas, geografía. Es decir, que hay posibilidades de incorporar estos contenidos en otros medios. Y después también incorporar cosas que comentaba Paco también en su presentación, que es el tema de la experimentación. Después explicaremos un poco todos los materiales que se han desarrollado y veremos que es súper importante la experimentación de los propios alumnados y ver en el propio territorio ese paisaje, esa construcción, esa arquitectura. ¿Cómo surge el Proyecto Terra o cómo se inicia? El primer paso inicial fue hacer un análisis previo, revisar un poco cuál era la situación actual y a partir de ahí hacer unas ideas iniciales y buscar un poco el apoyo. ¿Cómo el Proyecto Terra surgió? A partir del apoyo que se tuvo de la Asunta de Galicia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda actualmente. Y también a través del apoyo de muchos otros organismos, como podía ser la Televisión Española, ONCE, para elaborar materiales, multitud de profesorado que estaba trabajando con la temática y que se pudieron ir incorporando a todo el proyecto que se viene desarrollando. Y esto nos permitió generar una serie de recursos o de materiales que llevara al aula. Estos recursos iban incluidos, tanto infantil, primaria y secundaria. Aquí veis un poco la multitud de recursos o abanicos que se han desarrollado durante este periodo. Por un lado, el tema de educación infantil, que son elementos vinculados al entorno, la vivienda, al tema de la casa y demás. Temas de educación primaria, que se trabaja desde conceptos más próximos a la vivienda o al colegio, hasta temas más de ciudad o de villa. Y después también los temas de secundaria que se elaboraron en un primer momento eran, por un lado, arquitectura popular o tradicional, arquitectura contemporánea e identidad territorial, urbanismo y demás, sobre todo relacionando Galicia con el norte de Portugal. Los últimos materiales que se han elaborado, que hablaré después, serían los de Pagus, que son cómo trabajar el tema de paisaje a partir del Convenio Europeo del Paisaje, que surgieron en torno al año 2015. Y este material está siendo utilizado, sobre todo, en la materia de paisaje y sustentabilidad. Si os fijáis, en el mapa de arriba a la derecha, veis una serie de líneas. Otro de los pilares fundamentales del Proyecto Terra son los intercambios territoriales o visitas culturales que realizan los centros. A día de hoy se ofertan en torno a unas ocho o nueve visitas culturales, que son, por un lado, tres a Portugal, Melgaso, Guimaraes y Porto, y después también en Galicia, Courel, Quiroga, Allariz, Ferrol, Fragas do Eume y Camino de Santiago. Y ahí veis un poco todo el movimiento de centros educativos de secundaria que han realizado esas actividades y que se han conocido, por un lado, esos paisajes y esos territorios. ¿Cómo surge el material de pagos que también comentaba antes Paco? Un poco la idea era, surge la posibilidad de implantar esa materia de paisaje y sustentabilidad y no había una serie de materiales o de recursos disponibles para trabajar con ella. Desde el Proyecto Terra se venía trabajando con temas de arquitectura y temas de paisaje de manera transversal y se forma un equipo formado por Valeria Paul, Rocío Romar y José Manuel Rosales, que fue un poco el pionero del Proyecto Terra desde el inicio hasta este último año, hasta el año pasado. Durante 18 años estuvo él coordinando este proyecto del Colegio de Arquitectos y se elabora un material que sirve para implementar el tema de paisaje en los centros de secundaria con esta optativa. ¿Qué elementos se utilizan, Marcos, para explicar un poco este tema? Por un lado, el Convenio Europeo de Paisaje, que como el Proyecto Terra va a cumplir para el año los 20 años, más o menos, desde el año 2000 ambos. Y, por otro lado, la Ley Gallega de Protección del Paisaje y después los diseños curriculares que hay concretos de la ONCE. Además, desde el Proyecto Terra ya existía una serie de materiales compartidos con gente de Cataluña que estaba trabajando el tema del paisaje. Entonces, se incorporaron esos materiales como apoyo a todo el material que se estaba trabajando también a través de pagos. En concreto, el tema de los contenidos de paisaje y sustentabilidad, los comentaba antes Paco, pero este tema del libro de pagos no únicamente va enfocado a esto. Se puede coger desde cualquier otra materia. Incluso, a día de hoy, una compañera, Rocío Romar, que hizo los materiales, no está dando paisaje y sustentabilidad y está utilizándolos en lengua a través de los topónimos y demás. Es decir, que no está abarcado únicamente para esta materia. ¿Cuál es la metodología o cómo se trabaja el tema de paisaje a través de pagos? Lo que se pretende, por un lado, es realizar un análisis global de los paisajes que existen en Galicia. Además, también realizar una serie de guías o de salidas de campo que permitan a centros próximos a alguno de esos paisajes conocer su paisaje más próximo o algún paisaje que puedan realizar a través de un intercambio territorial. Se puede realizar una serie de trabajos por proyectos en los cuales conocer esas realidades y analizar un poco de contenidos e incluso también puede estar vinculado con el plan lector, que es la dinamización a través de lecturas que pueden estar relacionadas con el tema del paisaje, como veremos después. Lo que se pretende a través de pagos es generar una... aprender a mirar, enseñar o que el propio alumnado aprenda a mirar, aprenda a sentirse personal activo, es decir, personas activas a la hora de proponer el paisaje y de intervenir en él, que también tengan un espíritu crítico en torno a ese paisaje, en que incluso puedan analizar qué situaciones son idóneas y cuáles no, y después también que sean personas involucradas en el futuro, que sean ciudadanos, que tengan un poder de decisión y un poder de llevar a cabo esas iniciativas. El libro de pagos, como todo el material de Proyecto Terra, está disponible en la web para descargar en formato PDF y también para los ponentes que estuvieron viniendo a Uniscape, traje algunos libros que después, si queréis, os puedo repartir. Os explico un poco cómo se organiza. En la parte de arriba veis que hay como dos portadas, una sería el libro propiamente dicho, con las secciones que veremos después, y otra es una guía de profesorado en la cual se explican qué elementos del currículo se pueden trabajar con él. A nivel de las propias secciones que vienen en el propio libro, aparecen una serie de dosier técnico, es decir, información previa que permite al profesorado conocer el tema de paisaje, el territorio y demás, un poco clima, geología, que puedan utilizar. Después hay una serie de 15 paisajes gallegas explicadas a través de una serie de láminas que permiten estudiar cada una de ellas a través de fotografías. Y hay también una cartografía a mayores en el propio libro que puede delimitar tanto a nivel de alturas, a nivel de suelos o diferentes territorios. Bueno, lo que comentaba, todo el material a nivel de visitas y demás está en la página web y esto sería un poco el bloque uno, es decir, cómo introducimos el paisaje. Cuando hablamos de paisaje hay que introducir unos contenidos teóricos, qué entendemos por paisaje y cómo a nivel cultural influye en esos conceptos que tenemos asociados al paisaje y poder un poco relacionar con que todo el mundo estamos teniendo nuestra propia visión sobre el paisaje que vivimos. ¿Qué influye en el paisaje? Por un lado los colores, por otro lado los usos, por otro lado las formas, las texturas. Cuando estamos percibiendo un paisaje a través de una fotografía o a través de una vivencia personal todo esto está influenciando en cómo percibimos ese paisaje. Esto es algo que podemos transmitir a nuestro alumnado y que incluso ellos pueden llegar a reproducir a través de fotografías que realizan ellos. Después, algo bastante curioso es que todos los paisajes que podamos tener son paisajes cambiantes y depende un poco de la hora, del clima, de la posición concreta. Entonces, a través de visualización de diferentes momentos de entornos podemos ver cómo el hábitat humano o natural va influenciado por más factores muchas veces que los que podemos controlar. Entonces, podemos analizar cómo puede cambiar a través de diferentes estaciones, a través de diferentes horas y a través de diferentes momentos. ¿Qué elementos del paisaje vamos a utilizar? Por un lado, los elementos abióticos, que serían los elementos físicos, por así decirlo, los elementos bióticos, que serían a nivel ecológico, y después los elementos culturales o antrópicos que permiten que sea la propia construcción humana. ¿Qué valores podemos tener en el paisaje? Pues sería tanto el nivel social, estético, identitario, simbólico, productivo, natural o histórico, que está impregnado dentro de un paisaje, y esto sería, por ejemplo, todo el tema de cartografías. También el tema de clima que hablaba anteriormente, y en Galicia marca bastante tanto el clima de interior como el de costa, la situación climática, y la relación con el agua, que también existe en Galicia. Y a nivel de construcción o de construcción humana de ese propio territorio, también es muy importante, tanto a nivel de prehistoria como a toda la construcción que haya debido a la historia, zona castresa o posterior, que delimita un poco nuestras ciudades o villas. Esto es un poco la transformación de eso. Después, avanzando un poco más, avanzamos un poco a los 15 paisajes que hay de Galicia en el propio libro, y se analizan un poco paisajes en todo el territorio gallego. Son 14 paisajes, una de ellas a mayores sería como heridas del paisaje en torno a diferentes lugares, que hay intervenciones humanas y hay una marca bastante importante en ese entorno, y después también se trabaja en un límite entre Galicia y Norte de Portugal, analizando el paisaje de raya. La estructura un poco de láminas es una ortofoto que aparece, un elemento descriptivo, y además también un mapa cartográfico en el cual se ubica donde está realizada la fotografía que vemos a continuación. A continuación, en los elementos intermedios de las láminas aparecen una panorámica con una serie de elementos marcados y con información que permite al alumnado ubicarse, y otra información a mayores a través de fotos o históricas, construcción, actividades económicas y demás, industriales y demás. Se puede analizar también a través del paso del tiempo y analizar un poco cómo se puede influenciar eso. Y después la última parte sería todo el tema de vincular esto a las artes, por así decirlo. Por un lado, a nivel de toponimia, a nivel de escrita, a nivel literario, pero también a nivel pictórico y a nivel de películas o de cine, que puede vincular ese paisaje con conocimientos que tenemos a día de hoy. A través de ahí podemos ver diferentes paisajes, como puede ser la de las Fragas do Eume, Santiago de Compostela, Odeza, Ocaurel, Allariz, Alimia, las paisajes de frontera que hablaba antes o las heridas en el paisaje. Y para ir terminando un poco, ver un poco cuáles son esas referencias a nivel literario. El paisaje a nivel literario puede aparecer como diferentes elementos, desde ser un propio protagonista en la propia historia, a ser un escenario de esa trama, o aparecer esa paisaje definida en los textos históricos que definen un territorio concreto. Aquí aparecerían una serie de ejemplos. Pero no únicamente quedaríamos en la escrita, sino también a través de la banda diseñada, de los cómics, que también puede reproducir un paisaje concreto, como puede ser Miguel Ansoprado, a través del libro de Amación dos Pampín. Después también sería el tema del paisaje en la pintura, en el cual aparecen referencias a autores gallegos, y cómo aparece reflejado ese paisaje de costa o de entorno de interior rural, cultivado o de zona de marismas. Y para terminar, un poco la referencia que puede haber a través de diferentes películas ubicadas en los paisajes que están analizadas y la toponimia de un determinado lugar, que comentaba también Paco, que es súper rica en Galicia, que un lugar concreto, un entorno concreto, podemos encontrar multitud de toponimia que hace referencia a cómo se cultivaba ese lugar o cómo se trabajaba. Y nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.